¡Hola, espero que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 23 de Pokémon Oro Hard Goal! Y bueno chicos, estamos acá en la ruta 29 y lo último que hicimos fue, bueno, descubrir que el pelirrojo de antes es un ladrón y tal. Y ahora pudimos capturar, y estamos de noche porque quiero capturar, sí, un Hoothoot. A ver qué tal nos va, realmente no tengo planes para mi equipo por ahora, creo que voy a capturar así a lo loco. ¿A qué me apareció el Hoothoot que quiero? Vamos a ver si logramos capturarlo. Por cierto, aquí vi Junior aprender a Asquaz al nivel 10. Ok, profecía. Uh, esta es... Hoothoot es una niña. Hoothoot puede ser útil porque aprende hipnosis pronto, si recuerdo bien. Así que voy a tratar de capturarlo, y es de noche por eso, porque apareció de noche. A ver, ¿será que se captura la primera? Vamos, Hoothoot, captura a ti. Sí, muy bien. Capturamos a nuestro primer Pokémon, que resultó ser un Hoothoot. Vamos a ver qué tal, ahí están sus datos. Ok, camina con una sola pata, ok, bien, la cambia rápidamente. Eh, sí, vamos a ver qué mote se lleva este Hoothoot. Eh, ok, es una niña. Te voy a poner Sakura. A ver, Sakura. Kunda Comprada. Bueno, sí, pidió mote, así que aquí está. Este Hoothoot se va a llamar Sakura. Veamos por aquí. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora chicos, haré un pequeño corte mientras pongo el juego de día, así que ya vuelvo. Bueno chicos, ya está. Vamos rápidamente a ver a nuestra nueva Hoothoot Sakura. A ver, datos, eso es. Veamos. Naturaleza amable. Extremadamente curioso. Interesante, a ver. Cuando se fracaja el gruñido profecía, está en nivel 3. Y su naturaleza sube a la defensa especial y baja la defensa. No me gusta mucho que le baje la defensa, pero está bien, así no salió. Ahora por aquí deberían salir pichis. No sé si capturar un pichi también y luego ver qué hago con mi vida. No lo sé. Bueno, no me apareció ningún pichi. En fin, vamos a continuar y veamos. Si aparece un pichi, no sé si capturarlo. Bueno, no. Continuamos. A ver. Ajá. Ok. Aquí hay un pichi. Nivel 2. Vamos a ver. Gabi Jr. A ver. No lo derrotes. Voy a tratar de capturarlo. A ver. Sí. Creo que eso es lo que voy a hacer. Voy a ir capturando poquies hacia lo loco. Y después poco a poco vamos armando nuestro equipo definitivo. Por ahora. A ver. ¿Será que se captura este pichi? Dime que sí. Ok. Perfecto. Pichi capturado. Excelente. Y ahora. Ahí están sus datos. Está en nivel 2. Está chiquitito. Suele ocultarse entre altas hierbas. Como no le gusta luchar. Se defiende pateando arena. Oh. Qué lindo. Sí. Ok. Por acá. Así que hay un mote. Sí. Veamos. Shadow Spinner. Pidió que se capturara un... Se capturaba un Pokémon. Un ave regional. Le pusiera Dios. Bueno. Pichi es un ave regional. De canto. Pero estamos en YouTube. Pero no importa. Se va a llamar Dios. Así que perfecto. Ahí está tu mote. Shadow Spinner. Muy bien. Dios está con nosotros ahora. Veamos. Por aquí. Bueno. Creo que está bien por esta ruta. Capturar dos Pokés. Sé que también aparece Centred. Y creo que Ratatana. En fin. Vamos a curar acá rápidamente. Eso es. Y antes de continuar. Voy a comprar Pokéballs. Porque quiero capturar. Sí o sí. Un Bird Sprout. Eso sí. Pero también hay otros Pokés por ahí. Que pueden ser útiles. Vamos a ver qué tal nos va por aquí. Eso es. Veamos. Vamos a comprar rápidamente Pokéballs. Tú. A ver. Tienes Pokéball normal. Sé que también hay una Pokéball que cura. A ver. ¿Me llevo días? Eso es. Perfecto. Me da una O normal. Me quedan 1500. Veamos. No. Oh. Artículos de Pokémon no. A ver. Comprar. Ajá. Sanabales. Que se llama. Vamos a comprar una 5. Y me quedo sin dinero. Así mismo. Gabi pobre. En fin. Literalmente queda en cero. Qué horror. Bueno. Al menos tengo ahí Pokéballs. Y ahora sí. No sé si poner. Ah. Vamos a ver rápidamente nuestro dios. Que no lo he visto. Por cierto. A ver. Ajá. Muy persistente. Naturaleza audaz. Eso sube al ataque. ¿No? Sube al ataque. Baja la velocidad. Mmm. No está tan mal. Aunque bueno. Eso de que baja la velocidad. Puede ser un problema. Pero. Evita que disminuya la precisión. También. No me salió mal. Este Pichy. Bueno. Luego veo con cuál me quedo. Voy a moverlo. Con Gabi Junior. Gabi Junior. Está a punto de. Subir al nivel 10. Ah. Qué lindo mi Pichy. Ah. Mi pollito. Dios está lleno de energía. Ok. Vamos a la ruta 30. Por aquí también aparecen Pokés. Interesantes. Pero ahorita me apareció. Otro Pichy. En fin. Ah. Ah. Todavía no hay Bunguris. Por eso digo. Continuamos. A ver. Por acá. Ah. Verdad. Ahora podemos pasar por aquí. Vamos a ver si me aparece algún Pokémon interesante. Por aquí. Sé que aparece. Un gusanito. Quiero un gusanito. Oh. Aquí está mi gusanito. Caterpie. No sé si capturarlo. Sé que. No me va a servir mucho para los gimnasios que vienen. Pero. No estaría mal un Butterfree. Aunque sea de manera temporal. O al principio. A ver. Placaje. Está fuertecito. Este Caterpie. Le quitaste muy poquito. Dios. Ok. Cuidado. Me está bajando la velocidad. Placaje. Otra vez. Uy. Sí. Está fuertecito. Ok. Dios. Badió el ataque. Interesante. Creo que se le lanzó una Pokéball. Quizás ya se captura. Tengo bastantes. Vamos. 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 Captúrate. Caterpie. A ver. Un poquito más. No. No puede ser. En serio. Uh. Casi lo consigo. Cuidado. Sigo usando placaje y cosas raras. A ver. Uy. Disparo de mora. Uy. Yo. Bueno. A ver. Ajá. Ahora sí. Otra Pokéball. Dale. Vamos. Caterpie. No seas pesado. Captúrate. Dale. Y. Bien. Capturamos. Un gusanito. Sí. Ok. Ahí está. Veamos. Sus datos. En la Pokédex. Ok. Sí. Vamos a ponerle un mote. Es otra niña. Alejandra Villalobos. Quiere moto. Moto no. Moto. Moto no. Mote. ¿Qué estoy diciendo? Alejandra. ¿Te vas a llamar entonces? Espero que se convierta en un Boderfi pronto. Alejandra. Uh. Casi. Casi. No alcanza. El espacio. Pero ya está. Ok. Ahora tenemos que venir por acá. Hay batallas. Voy a ir un momento a alzar otro Pokémon rápidamente. Y ya vuelvo. Bueno chicos. Ya está. Y antes de continuar. Vamos. Oh. Me equivoqué de botón demonios. Vamos rápidamente aquí. A ver a nuestra Alejandra. Que no la he visto. Veamos. Ah. La naturaleza Udás también. Sube el ataque y baja la velocidad. Conoce placas y disparo de mora. Creo que voy a ponerla de primera. A ver si logramos que evolucione hoy. Quién sabe. En fin. Vienen batallas. A ver. Este niñito quiere pelear. Me perdí. Así que estoy buscando más Pokémon. Espera. Pareces débil. Venga. Luchemos. Mmm. Te sorprenderías. Ok. Por aquí. Joven Chano. Saca. Ratata. Yo tengo a Alejandra. Veamos. Eh. Placaje. Cuidado. Me está bajando la defensa. Uy. Mejor cambio. Creo que mejor cambio a Alejandra. Que gané algo de experiencia y ya. Veamos. Pokémon. Vamos a cambiar a Gaby Junior. Y que Gaby Junior. Lo derrote. Que tanto. A ver. Placaje. Cuidado. Eh. Placaje. ¿Cuánto le quita? Ok. Un golpe más y se muere. Uh. Cuidado. Está bajando la defensa. Pero no importa. Gaby Junior. El hielo va a derrotar. Un poquito más. Y ya está. Perfecto. Ok. Alejandra gana experiencia. Gaby Junior también. Y listo. Le ganamos a Joven Chano. Hasta la próxima. Ay. Ya no me queda más Pokémon. Bueno. Pues sí. Eh. Dime. ¿Me das tu número de teléfono? Te llamaré para luchar cuando tenga ganas. Bueno. Dale. Ok. Perfecto. Ha registrado el número de teléfono en el Pokégear. Te llamaré siempre que quiera luchar. Perfecto. Ahora por aquí. Otra batalla. Entra el Pokémon. ¿Verdad? Pues entonces luchemos. Bueno. Vamos a ver qué tal. Este creo que tiene más Pokés. Tiene dos. Uh. Piti. No. Vamos a cambiar. Que supongo que nada más tiene placaje. Pero. A ver. También quiero que Gaby Junior llegue al nivel 10. Así que. Sí. Creo que iré haciendo eso. A ver. Cuidado. Usa placaje. Usa placaje también. Gaby Junior. ¿Qué tanto? Y. Ok. De dos golpes muere. Vamos. Un golpecito más. Y listo. No. No falles. Oh. Demonio. Sin fallar. Gaby Junior. A ver. Placaje. Ya está. Derrotamos al Piti. Y. 10 puntos de experiencia. Nada. Un ratata. ¿Será que Alejandra puede contraecer ratata solita? Vamos a intentarlo. Alejandra. No te falta nada para subir al nivel 4. Ok. Placaje. ¿Cuánto le quita? A ver. ¿Y cuánto me quita a mí? Está en nivel 4. ¡Ah! Un crítico. No. Mejor lo cambio. Pobrecita Alejandra. Está muy chiquita todavía. Vamos a cambiar entonces. Podría sacar a Sakura o a Dios. Pero. Vamos. Que nuestra Gaby Junior suba de nivel. A ver. Placaje. Sí, 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 sí. Que yo quiero que Gaby Junior ya aprenda a Squaz. Ok. Látigo. Bueno. No importa. Veamos. Placaje otra vez. Ok. Ya está. Perfecto. Nos derrotamos a Alejandra en nivel 4. Muy bien. Ok. Y derrotamos al joven Mauro. Qué extraño. Creí que ganaría. No. ¿En serio creíste eso? Bueno. En fin. Por acá. Pista de entrenadores. No robes Pokémon de otros. Ok. Interesante. Por acá. Tú no peleas. ¿Verdad? Creo que no. No soy una entrenadora. Pero si miras a uno a los ojos. Prepárate para luchar. Ok. Un entrenador supongo. Pues nada. Me siguen saliendo por ahí. Pichis. Y por acá. Otra batalla. A ver. En lugar de Pokémon de tipo bicho. Encontré a alguien que los entrena. Ok. Veamos. Cazadichos Rafa. Saca Caterpie. Oh. Caterpie versus Caterpie. Lo malo es que Alejandra está maldita de vida. Vamos a ver. ¿Cuánto le quitas con placaje? Más o menos. Ok. Me está bajando la velocidad. Eso es un problema. Pero. A ver. Caterpie. Sí. Me baja la velocidad. Cuidado. Bueno. Me sigue bajando la velocidad. Que haga eso. Y no ataque a mi pobre Alejandra. Por favor. Para ver si lo derrota. Vamos. Caterpie versus Caterpie. Dui. Esto se va a tardar. Otra vez. Bueno. Menos mal que no hace nada útil. Como placaje. Por ejemplo. A ver. Alejandra. ¿Tú puedes? Placaje. Dui. A ver. Cuidado. Cuidado. Ajá. Ok. Un golpecito más. Y ya está. Bien. Menos mal que no atacó a mí. Mi pobre Caterpie. Sí. Placaje. Ya está. Sí. Lo derrotamos. Alejandra gana muchos puntos de experiencia. Sí. Nivel 5. Qué éxito. Lo malo que está un poquito mal de vida. Va a sacar otro Caterpie. Sigo con Alejandra. Pero esta vez voy a cambiar. Vamos a cambiar. A Gabi Jr. Para que vaya ganando experiencia. Ok. Sí. Me sigue bajando la velocidad. Pero no importa. Ok. Bueno. Listo. Veamos. Placaje. Duy. Placaje otra vez. Cuidado. Un crítico. En serio. A ver. Ya está. Lo matamos. Perfecto. 16 puntos de experiencia. Sí. Nivel 10. Perfecto. Aprendió ascuas. ¿Verdad? Sí. Por fin. Un ataque tipo fuego. Muy bien. Eres muy fuerte. Pues sí. Ok. Continuamos. Ya vamos a llegar a la ruta. 31. Por fin. Sí. Por acá aparecen Bellsprout. Sí. Quiero capturar uno. Por cierto. Por acá está el túnel roca. Túnel roca. Ah, no. Cueva oscura. Túnel roca. Es de canto. Dios. Cueva oscura. Esta cueva podría ser útil para capturar un Geodude. O también a un Zubat. No estoy segura de querer un Crobat en mi equipo. A mí me gusta Crobat. Pero bueno. Por ahora paso a entrar. Por acá consigo una planta de Bunguri. Eso es. Bunguri negro. Ok. Este niño creo que me da una MT. Sí. Cumplo con algunas cosas. Hoy he caminado mucho buscando Pokémon. Me duelen los pies y tengo sueño. Si fuera un Pokémon salvaje sería fácil atraparme. Sí. Ok. Este niño pelea. A ver. Y he atrapado un montón de Pokémon. ¡Luchemos! Bueno. Ok. Acá se ha bichos Tommy. Quiero luchar. Saca Caterpie. Ok. Yo tengo mi Caterpie. Ahora que está en nivel 5. ¿Cuánto le quitarás? Veamos. Duy. Cuidado. Me quita dos puntos de vida. Bueno. Puntos de salud. A ver. Dos golpes más y lo mata. Pero. Duy. Ya me dejó en rojo. Cuidado. Que no haga crítico. Ah. Bueno. Disparo de mora. Creo que me voy a arriesgar. Aquí que Alejandra derrote a este Caterpie. Está en nivel 2. Vamos. ¿Qué tanto? A ver. Cuidado. Ajá. No. Sin fallar. Demonios. Aguanta. No. Como que un crítico. Oh. Qué mal. Bueno. Vamos a cambiar entonces a Dios. Que está en nivel 2. Pobrecito. Para que vaya subiendo de nivel también. A ver. Placaje. Ok. Bueno. Al menos Dios subió de nivel. Ya está en nivel 3. Ok. Va a sacar a Caterpie. Podría sacar a Sakura. Y así uso a mis pajaritos. Sakura está en nivel 3. Ok. Lástima que aún no conoce ningún ataque. Tipo. Tipo. Volador. Duy. Le quitan más hombros. Disparo de mora otra vez. Bueno. Ok. Me baja la velocidad. Qué molesto es. Cuidado. Qué fastidio. Vamos a curar. Ajá. Placaje. Un poquito más. Uy. Cuidado. Placaje otra vez. Ok. Un poquito más. Y ya está. Vamos Sakura. Tú puedes. Ok. Perfecto. Bueno. Listo. Sakura gana algo de experiencia. Uh. Bastante experiencia. Va a sacar a Caterpie. Bueno. Voy a sacar a Gabi Jr. Para derrotarlo rápido. Porque. Ya me tardé con este niño. A ver. Tiene puros gusanitos. Así que sí. Gabi Jr. Use aquí. Ascuas. Y ya con eso. Muere. Perfecto. Va a sacar otro gusanito. Seguramente. Ok. Cuidado. Sí. Bueno. Este es un poquito más peligroso. Porque puede venenar. A ver. Listo. Ya está. Bueno. Listo. Gabi Jr. Lo derrotó. Ganó bastante experiencia. Y ya está. Au. Pues sí. Eres increíble. Me caes bien. Busco Pokémon por aquí todos los días. Cuando salgo al campo. Encuentro todas clases de vallas. Si quieres te doy algunas. Me das tu número. Bueno. Si le digo que sí. Como ahora. Me va a llamar. Y me puede regalar vallas. Así que no está mal. Oirás de mí tan pronto. Como encuentre algo que te pueda interesar. Ok. Qué bueno. Por acá conseguimos una Pokéball. Viene bien. Veamos. Por aquí. Uy. Choco con todo. Bueno. Ya está. Ahora veamos. Por aquí. He encontrado un buen Pokémon. En la cueva oscura. Voy a criarlo. Para enfrentarme a Pegaso. Es el líder del gimnasio de Ciudad Malva. Ok. Sí. Por eso es que sería útil. Conseguir un Geodude. Ok. Por acá se va a Ciudad Malva. Eh. Ajá. Aparece Echo. ¿Qué es esto aquí, Gabi? Qué velocidad. ¿Cuándo me has adelantado? Te mereces un buen regalo. Toma. Ok. Me da cámara lucha. Perfecto. La cámara lucha a registrar los combates Pokémon. Bueno. Tengo que ir tirando ya. Esta vez no me adelantarás. Ven conmigo, Marin. Y se van. Ok. Bueno. Voy a ir rápidamente a este otro Pokémon. Porque sí. Llegamos. A Ciudad Malva. Me encanta esta ciudad. Pero. Antes de continuar. Primero. Bueno. Voy a curar y tal. Sobre todo a mi pobre Caterpie. Así que. Sí. Cayó. A ver. Eso es. Rápidamente. Enfermera. Cúreme. Cúreme. Ok. Perfecto. Ahí está. Alejandra se ha recuperado. Qué bueno. Pobrecita mi Caterpie. En fin, chicos. Como decía. Voy a volver rápidamente a la ruta 31. Porque quiero capturar un Bersprote. Pero. Ya. Así que. Haré un pequeño corte. Hasta que lo encuentre. Bueno, chicos. Anda. Alejandra está evolucionando. Pues sí. Buscando aquí a. A un estúpido Bersprote. Que todavía no me ha salido. Aquí Alejandra subió al nivel 7. Y ahora. Es un Metapod. Oh. Qué bonito. Alejandra evolucionando a Metapod. Ok. Pronto tendré a Potterfree. Y aprendió fortaleza. Interesante. Bueno. Ahora sí. Voy a seguir buscando. Ah. Un Bersprote. Por fin. Sí. Por fin. Me salió un Bersprote. Vamos, Sakura. No lo mates. Oh. Como ven, tengo himnosi. Sí. Sí. Porque soy del nivel 5. Y eso es muy útil. Bien. Lo duerme. Perfecto. Ahora sí. Vamos. Qué tanto. A ver. Usemos placaje. Espero que no lo mates, Sakura. No lo mates. Ok. No lo mata. Perfecto. Sigue durmiendo. No hagas críticos, Sakura. Porque me costó mucho. Realmente es 20% de posibilidades. Pero no sé por qué me costó tanto que saliera. En serio. Ok. Vamos acá rápidamente a empezar a lanzarle Pokeballs. Ok. Último objeto usado. Vamos. Te quiero conmigo, Bersprote. Captúrate. Uy. No seas pesado. Vamos. Muy bien. Capturamos al Bersprote. Ahí está. Bersprote atrapado. Veamos sus datos. Ok. Aunque su cuerpo es extremadamente delgado, es muy rápido a la hora de capturar sus presas. Oh. Qué interesante. Bueno. Realmente le voy a poner un mote. Pero no de los que está en la lista. Porque. Este. Ya. Ahorita les muestro por qué lo quiero. No se va a quedar en el equipo. Ni siquiera va a ir al PC. Pero. Sí. Te vas a llamar Feli. Porque. Qué sé yo. Me provoca. Ok. Perfecto. Sí. Tenemos a un Bersprote. Que. Bueno. Vamos a verlo. Oh. Siempre me equivoco de botón. Demonios. Oh. Demonios. Ajá. Veamos Feli. Su estatus. Ok. Implantaminismo. Conocer a Tegosepa nada más. Sube el ataque especial. Y baja el ataque. Que es una naturaleza modesta. Interesante. Bueno. Ahora sí chicos. Yo quería ese Bersprote. Porque. Si vengo acá a Ciudad Malva. A una casita de por aquí. Y tengo un Bersprote conmigo. Vamos a ver qué sucede. A ver. Voila tú. Colección de Pokémon. Tienes un Bersprote. ¿Quieres cambiarlo por mi Onix? Pues sí chicos. Como sabrán. Este gimnasio. Este poblador. Un Onix. Sería muy pero muy útil. Así que. Feli. Adiós. Muy bien. Feli se enviará a Nero. Adiós Feli. No duraste nada en el equipo. Pero dale. Ok. Y se va. Sí. Un poderoso Onix. Me encanta. Muy bien. Sí. Sí. Qué éxito. Tenemos a Temblores. Se llama Temblores. Cuida bien de Temblores. Ok. Sí. Conseguí un Bersprote. Gracias. Uf. Y cómo me costó capturarlo. Pero en fin. Vamos a ver a nuestros Temblores. A ver. Por acá. Pokémon. Tiene. Vaya Kaki. Naturaleza activa. ¿Qué es eso? Sube la velocidad. Baja la defensa. No es muy buena naturaleza para él. Pero está bien. Está nivel 3. Y conoce. Chapoteloto. Placaje. Fortaleza y atadura. Ok. Y tiene robustez. Protege de movimientos que dejan cabo de un golpe. Bueno. Chicos. Dejaré capturarlo acá. Ya en el próximo. Vamos a investigar un poco más esta ciudad. Probablemente le vele fuera de cámara. Sobre todo a Temblores. Porque sí. Y probablemente ya nos enfrentemos al primer gimnasio. Pero sí. Ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darles las gracias a mis patrocinadores. De corazón. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video. Dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que vi. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Y apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like. Suscríbete y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si maná que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.